Luego de que en días anteriores habitantes de la calle Brasil perteneciente a la Colonia América Sur se manifestaran para exigir a las autoridades de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, una solución inmediata al problema de drenaje que en más de 45 años no ha recibido mantenimiento y en temporada de lluvias afecta a las viviendas de los colonos, la presidenta del Convive de la Colonia América Sur, Concepción Guerra Díaz, explicó que hasta el momento no han recibido respuesta favorable por parte de la dependencia. Pues una respuesta favorable, no solamente son llamadas por teléfono, que están en pláticas con los militares y que están esperando la respuesta de los militares y eso es todo lo único que me han informado. Nosotros estamos desde el 2013 con este problema, todo inició porque unos vecinos se inundaron cerca de un metro de esas aguas negras, entonces de ahí empezó la petición de ellos, pero así en forma de oficios y todo tenemos año y medio con las autoridades y no nos dan una respuesta favorable. Guerra Díaz explicó que el sábado pasado los vecinos se manifestaron pacíficamente y colocaron mantas en la barra de la unidad habitacional de los militares, acción que ocasionó que estos las retiraran y advirtieran que los denunciarán por la colocación de dichas mantas. Cabe señalar que las viviendas de los militares son las que se encuentran conectadas al sistema de drenaje que afecta a los colonos. Ayer estábamos aquí afortunadamente y llegaron los militares a retirarnos una manta, argumentan ellos que es delito federal, pero pues nosotros sabemos que es una vía pública y si fuera delito federal tendríamos que estar adentro de su predio para que nosotros hubiéramos ocasionado un delito federal. Se llevaban la manta, no nos las entregaban porque iban a llevárselas a sus superiores como prueba y que iban a levantar una denuncia. Pero pues eso fue todo y aprovechamos nosotros como comité y como vecinos a dialogar por primera vez con ellos porque inclusive a ellos también les hemos mandado oficios para poder dialogar porque nosotros sabemos que ellos son usuarios y ellos no van a resolver este problema porque ellos son usuarios del drenaje. El que es responsable de esto es APAO. Entonces eso estuvimos platicando brevemente porque ellos se retiraron inmediatamente. Nosotros lo que pedimos es que solucionen el problema, o sea ya sea cambiando la tubería o cambiando de lugar la red de drenaje. No sé, ellos son creo la parte especializada en eso. Nosotros solo pedimos solución al problema que tienen los vecinos, nada más. Ante los hechos la presidenta del Convive aseguró que no dejarán de manifestarse hasta que las autoridades competentes den solución a la problemática. Tomamos la decisión de que si no recibimos una pronta solución vamos a tener que bloquear las ollas porque es la única forma que creo que nos van a atender. Desgraciadamente las autoridades es lo que provocan en la sociedad porque no hacen caso. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.